Si estás reclinado, tus órganos sufrirán enormemente. Puedes permanecer en esta postura mucho más tiempo que en cualquier otra postura. Esto es lo más confortable que puedes hacer. Tu capacidad para usar tu cuerpo y tu mente alcanza una escala fenomenal. Ahora, en tu cuerpo hay algo llamado comodidad del esqueleto, comodidad muscular, comodidad de los órganos y comodidad de la energía. Entonces, si simplemente te sientas en una silla reclinable, tus músculos estarán cómodos. Pero verás que si te sientas en una silla reclinable, tus articulaciones siempre se resentirán. ¿Has notado esto? Haz una cosa. Viaja en auto con el asiento reclinado de esta manera. Verás que estarás muy agotado para cuando llegues al destino. Si simplemente te sientas erguido, esto no te sucede, porque solo tus músculos están relajados. En realidad te dan ganas de estirarte solo cuando tus músculos están cansados. A tus huesos les gusta el estiramiento completo, pero no a medias, porque es mucho estrés para el sistema esquelético. Sobre todo, a tus órganos no les gusta para nada. Todos los órganos vitales en esta región no están fijados con abrazaderas o pernos o bridas, solo cuelgan en redes así. Si haces esto, tu hígado se sacude. ¿Sí o no? Incluso tu corazón está fijado flojamente, con todo tipo de trapecios. Se fija así. Ahora, si estás reclinado, especialmente si hay movimiento, tus órganos sufrirán enormemente. ¿Entiendes? Si hay movimiento, debes sentarte siempre así, erguido. Entonces tus órganos están en un mejor nivel de comodidad. Siéntate en una postura que sea la más cómoda para ti, preferiblemente con las piernas cruzadas, porque así es como funciona el cuerpo. Es una postura en la que el cuerpo estará en contacto máximo con el suelo. Así, de manera natural, el peso por centímetro cuadrado o pulgada cuadrada es mínimo. Entonces, tu capacidad para sentarte es mejor porque el peso no está solo en las nalgas, sino distribuido. Por esto, es mucho más fácil sentarse así. La idea de sentarse con las piernas cruzadas es que, si preparas bien tu cuerpo, es lo más confortable que puedes hacer en realidad. Puedes permanecer en esta postura mucho más tiempo que en cualquier otra postura que conozcas. Simplemente porque existe la máxima cantidad de contacto, lo que significa que tu peso está distribuido. Por esto, es que te puedes sentar bien. La ciencia del yoga no solamente tiene herramientas poderosas para el máximo bienestar. También ofrece herramientas útiles para el bienestar inmediato. Para la curación y el alivio. A estas herramientas se las puede denominar como Upa Yoga, Sadhilaja. Una parte de Upa Yoga se llama Sadhilaja. Sadhilaja significa nacido de la soltura. Aflojar no solo los músculos y el sistema esquelético, sino también aflojar el sistema energético. Esto ayuda a preparar y a estimular tu sistema. El movimiento direccional es una manera simple de hacer esto. Este movimiento también ejercita los músculos sin ningún riesgo de lesión. Las articulaciones tienen una concentración de nódulos energéticos. De manera que, al activarlos, todo en el sistema se enciende para la acción. Hay tres ingredientes. Tu respiración, tu pensamiento y tu conciencia. Si los usas en la combinación correcta, verás cómo, lentamente, surge un ligero distanciamiento entre tú y tu cuerpo. Si tú y tu combinación cuerpo-mente se alejan el uno del otro, de repente, descubrirás que tu capacidad para usar tu cuerpo y tu mente alcanza una escala fenomenal. Sí, ahora mismo tienes que valorar del uno al diez. Siendo diez lo máximo, si es así, si estás apegado o involucrado con este cuerpo, estás en menos de uno. Así es. Si estas dos cosas se separan, de repente lo puedes acelerar hasta diez. Tu capacidad para usar la mente y el cuerpo mejora tan enormemente que casi parece superhumano para alguien más. Pero, te estoy diciendo que esto es humano. No se trata de ser un superhumano. Se trata de darse cuenta que ser un humano es super. Sí, no es nada simple ser un humano. No se trata de ser un humano. No se trata de ser un humano.